Saludos muy buenas tardes en los Estados Unidos desde el pasado día 15 de septiembre hasta el día 15 de octubre se estará celebrando el mes de la herencia hispana los dominicanos también formamos parte de ese importante arco iris y por eso en el día de hoy se ha conombrado aquí la calle Bainsai con Grand Concord con el nombre de uno de los héroes de la República Dominicana el caso de Gregorio Luperón que saben ustedes tuvo mucha incidencia tuvo que ver con la restauración dominicana este evento ha sido organizado por la organización Gregorio Luperón en coordinación del concejal Fernando Cabrera que representa este distrito 14 nosotros consideramos que el gran general Luperón es alguien que hasta estuvo aquí en los Estados Unidos un dignitario un señor presidente alguien que fue valiente que en verdad recibiera ese honor Luperón es un héroe nacional y fue protagonismo de él fue en la guerra de restauración de recatar nuestra independencia otra vez así que para nosotros es un orgullo inmenso poder tener este nombramiento de esta calle debo destacar que al acto de conombramiento de esta calle asistieron algunos familiares de Gregorio Luperón que residen aquí en los Estados Unidos algo que es significativo nosotros estamos transmitiendo en directo Manuel Ruiz para Noticias Telemicro de la República Dominicana